¿Cómo es la función? ¿Más? Bueno, menos. Los pasos son, primero el dominio. Como no tiene denominador, el dominio es todo R. ¿Vale? Por eso te he sacado, vamos a empezar con esta que son más fáciles. Como no, el dominio. ¿Dominio es todo R? ¿Qué más pasos tienes que seguir? Es que hace un montón de cosas más. ¿Están que he explicado paso por paso cómo se representa una función? ¿Están de unos pasos o no? Para las polinómicas sí, pero para luego las acíntotas no. Yo haría esto. Primero el dominio. Primero el dominio salen las acíntotas. Verticales si tiene denominador. O sea, como esta no tiene acíntotas no tenemos que hacer nada. Luego los puntos de corte. ¿Ese te lo han explicado o no? Sí, pero eso ¿cómo lo han explicado? Da igual. Lo último, lo primero, da igual. Vamos a dejar para el final los otros. Punto de corte con el eje X. Cuando Y vale 0. Sería X cubo menos 3X cuadrado igual a 0. Me queda... X igual a 0 y X menos 3 igual a 0, que es X igual a 3. ¿Vale? Y cuando X es 0 da el 0, 0. Entonces los puntos de corte son el 0, 0 y el 3, 0. ¿Qué más? Te digo, en el eje Y es cuando X es 0. Y sale Y 0, no lo voy a hacer. ¿Qué más pasa? Hay cosas que no se han explicado, si es par o impar. Bueno, pues vamos a hacer la derivada. Esto sería la monotonía. Entonces, es más que suficiente estudiar la monotonía para dibujar una función polinómica. ¿Vale? Se hace la derivada. Se iguala a 0. Se resuelve. Me da por un lado X igual a 0. 3X menos 6 igual a 0, que es X igual a 2. Con esos dos puntos, una raya. ¿Vale? ¿Os han explicado la concavedad y la conversidad o no? ¿No? Cojo un punto de en medio. El 1, el 3 y el menos 1. Y sustituyo en la derivada. Repito. En la derivada. ¿Vale? 6' de menos 1 sería 3 por menos 1 al cuadrado, 3 más 6, 9. Da positivo. 1 por la derecha, menos 3. Da negativo. Y en el 3, 9 positivo. ¿Cuándo es el examen, Pablo? ¿El examen? El examen es el viernes. O sea, el viernes es el... Espera, el examen es el de química. ¿De química? El de química es mañana. Por supuesto no estás preparado. Yo miré en mi casa y me pondría a estudiar. Yo lo he explicado, pero claro. El día antes no se estudia. Entonces, si aquí es creciente. Y aquí es decreciente. Y aquí es creciente. Aquí tiene un máximo y aquí tiene un mínimo. ¿Vale? Entonces, para dibujar la función, solo hay que hacer una tabla. En la tabla yo siempre hago las asíntotas. Hago por lo menos el límite cuando x tiende a menos infinito. Y el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Vale? Menos infinito. Al cubo es menos infinito. Además lo pongo en la tabla. Y en más infinito, da más infinito. Luego pongo los puntos de corte, si los he calculado. Que aquí sí los he calculado. Que son el 0, 0. El 3, 0. Y luego tengo aquí el 0, que es un máximo. Es un punto singular. Y luego tengo el mínimo, que es el 2. Y para saber qué punto es, tengo que sustituirlo aquí. Y da... Menos 4. ¿Vale? Y esto es un mínimo. Y para dibujarla... Lo único que tengo que hacer es... Sabiendo que menos infinito es menos infinito, se le va a tirar por aquí. Más infinito, más infinito, por aquí. 0, 0 es el máximo. Va a ser así. 2 menos 4 es el mínimo. 2 menos 4. Un mínimo es así. Y 3, 0 es que corta por aquí. Uniendo estos puntos... Tengo la gráfica. Hoy quiero que hagas esto, que es más fácil. El próximo día veremos.